Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Ashe y hoy les traigo el capítulo número 23 de Starry Bali. Antes de comenzar, no olviden dejar su me gusta y suscribirse al canal. Además, en la descripción les voy a estar dejando mi Discord y si quieren pasarse también por mi TikTok. Tengo una receta, añames glaciados. Y es el cumpleaños de Robin y de Carmen. Bien, primero vamos a hacer la rutina de todas las mañanas. Que es... Uy, ¿dónde está la regadera? Vamos a guardar. Miren, en la verdura, donde está la verdura vamos a dejar todos los hongos. Y bueno, la fruta y esto. Miren, acá tenemos una berenjena, por acá hay una mielcita de... ¿Otra vez? ¿No puede ser? Bueno, igual era de girasol, pero... Uff, Dios. Las semillitas que tengo debería llevármelas para plantar en el invernadero. Bueno, entonces vamos a plantar eso. Pero primero tenemos que... Regar este maíz. Tenemos que ir a darle agua a luz. Que no leí de ayer, me olvidé. Miren, acá está. Toma luz. Ah, y tengo que... Voy a agarrar... Voy a agarrar la cubeta. Porque ya que vamos para... Eh... ¿Dónde están los animales? Vamos a ver... Si tienen otras texturas... De silo. Ah, y me olvidé de ver los huevos. A ver si las vecinas y los patos pusieron huevos. Tenemos que ir a ver esto también. Bien, ahora sí vamos a cambiarle. A ver... ¿Por qué esta textura está...? Mmm, meh. A ver. Tenemos esas. Y... ¿Esto que son verdes? Uy, ¿qué hice? Es verde. Este. Hay que ponerle. Ese vamos a dejarle. Vamos a poner... Ahí está. Nos vamos a quedar una. Y vamos a ver si dejaron huevos. Uf. Muchos huevos. Uy, ¿quién da? Los huevos de iridio. De estrella de iridio. Vamos a dejarlos. Vamos a guardarlos. A la pluma ahí. Vamos a ir a ver... El invernadero. A ver si me puedo hacer aspersores. Sí, me puedo hacer de estos. Para que se vaya regando solo el... Para que se vaya regando... Lo que tengamos en el invernadero. Miren, ahora sí está en español. Pude arreglarlo. Ahí está. Taller floral. Estación de fragancias. Una máquina para hacer esencia. Jabones y perfumes. Ah. ¿Soap? O... No era sopa cualquiera. Dije... Soap creo que es jabones. Quitará. Batidora. Una electrodoméstica de cocina que puede transformar frutos secos en bebidas vegetales. Utilízalo para crear un montón de productos artesanales con flores. Nos vamos a ir al invernadero. El invernadero está por acá. Yo nunca había venido por acá. Uy, está todo cubierto. Había mucho por despejar. Chantarela. Otra chantarela. Uy. Ah, y dejamos la cubeta, ¿verdad? Sí, dejamos la cubeta. Para ver si podíamos cambiar la textura del invernadero. Y... Acá tenemos el mob de Garden Sillard. Que te expande el... El invernadero. Bien, acá vamos a plantar la semilla milenaria. Uy, me olvidé que tenía que arar la tierra. Ah, nunca la... Nunca le veíamos la herramienta de la asada. Acá tenemos otra. ¿Qué más? Bueno, las fresas. A ver esto cuánto cubre. Ahí. Ahí podríamos ponerles... El fertilizante de lujo a unir. Ahí está. Y... Esto, el ultra rápido. A ver, 28 días. 18 días. Y esto es una... Semilla rara. Uy, tenemos que ir a ver eso. Tenemos que ir a ver a la bruja. Ahí está. Ah, y abajo tenemos el ático. No sé qué teníamos. Pero tenemos que ir rápidamente a ver a la bruja. Buscar regalos. Para estas personitas. Creo que le podríamos llevar una mayonesa. A cada una. Porque no me acuerdo qué le gusta. Así que... La mayonesa es universal. Así que vamos a llevar dos mayonesas de estrella dorada. Y voy a ir primero con la bruja. A ver qué vende. Ay, hola. Hola señora. ¿Qué vendes? Manzana. Me interesa. Porque lo necesitamos para... El centro cívico. Miren, acá está Biahil. Hola Bi. ¿Qué hago esta noche? Pensaba volver a teñirme el pelo. ¿Qué te parece? Tiñete lo de negro. Rubio. ¿Qué tal rosa chicle? A ver. A mí me gusta cómo está. ¿Qué otra cosa ibas a decir? Ay, perdón a mí. A ver, pregúntale a Biahil que te siga. Suena genial, pero hoy no puedo ir. Perdón. No, parece que no tengo mucha... A ver, bruja. Espero que estés acá adentro. Mi unentenamiento. Ah, Lana. Preveía tu llegada hoy. Por favor, únete a mí. ¿Cómo va tu búsqueda con los junimos? Va muy bien. Excelente. Te han elegido para una tarea importante, Lana. No titubes. Titubes. Aquí tengo algo para ti. Una lección sobre las energías omnipresentes del mundo. Acércate. ¿Ves este símbolo de aquí? Esto es una puerta. Un portal a otro mundo. Una puerta a través de la cual un elemental puede atravesar. O una ventana a través de la cual puedo mirar. ¿Te has encontrado alguna vez con un elemental? ¿Te refieres a esas cosas azules blandas de la mina? Elemental... No recuerdo. No lo creo. No me sorprende. Los elementales son una especie de espíritus compuestos por los bloques de construcción más puros de nuestro universo. Rara vez son vistos por los humanos comunes. Solo se muestran a los verdaderamente especiales. Algunos como yo tienen la suerte de buscarlos y encontrarlos. Y acaban formando una especie de vínculo. Esos espíritus que has encontrado en el pueblo no son elementales. Son algo más derivado y simplista. Aunque siguen siendo intrigantes. Sin embargo, creo que es seguro decir que se han interesado por tu destino. Y cuando un espíritu se interesa, todos debemos hacerlo. Quizás algún día traigas más atención. Hasta entonces, sirve al mundo, Lana. Que estés en paz. Le debí entonces decir que sí ya. Que sí vi. Vien a ver, brujita. Tenemos tu gelatina. A ver cuántas no das por esto. Que nos estuvo sufriendo. Ah, has vuelto de la casa. Siento que has sido un éxito. Ahora, dame la gelatina y vete. Tengo trabajo importante que hacer. Espero que lo que he dicho no se te suda la cabeza. El orgullo te aparta fácilmente del camino sabio. Mantener la mente clara es crucial para el camino que tienes por delante, joven. No tengo alguna piedra preciosa para ti. Tengo una berenjena. Le gusta la berenjena. Bueno, vamos a darle una berenjena. Muchas gracias. Este objeto tiene unas propiedades muy interesantes. A ver cuánto me diste. ¡Cinco milas! Me la pasé días buscando la gelatina arritmática. Si no hubiese sido por Slime Chiquito, que me dio ese mini hack, no lo hubiese encontrado. A ver. Bueno, tenemos que ir... Ah, ¿qué le gustaba ver a Abigail para darle un regalo? ¿Qué te gustaba? Jarabearse. Entonces vamos a darte el jarabearse. ¡Hala! ¿Cómo sabías que me rugía la tripa? Tiene una pinta deliciosa. Bueno, vamos a ir con Carmen y con Robin. A ver dónde está... Uy, es un lío de NPCs. Bueno. Supongo que van a estar todos en el... En la taberna. Ay, miren, tenía que venir acá. Ay, ya me olvido. Me olvido de todo. Vamos a ver si están nuestros objetos. La caja de objetos perdidos del pueblo. Puedes recoger envíos incompletos de ofertas especiales pasadas aquí. Recoger los objetos perdidos y envíos incompletos. Sí. No mentieron mis cosas. Vamos a recoger todo. Acá, el salón. Espero que roine... Otro enroar. ¿De quién es? Gus. Hola, Lana. Tomaré... Tomaré nota enseguida. Elliot. Hola, Lana. Qué sorpresa tan agradable. Venía a relajarme un poco después de ocho horas escribiendo. Uf, es un montón. Camarero, tráeme tu mejor cerveza y vino para la señorita. Oh. Elliot. La cara de Gus. Marchando. Espera. Propongo un brindis por... Por nuestra amistad. Es una idea genial. Por nosotros. Eso, Lana. Energía 50. Qué rápido sube. Ay. Qué bonita mi animación. A ver. Miren. Miren, está... No hay nadie. ¿Cómo que no hay nadie? ¿Qué es? Domingo. Ah, hoy domingo era día de feria de los domingos. A ver, Luciciel. Luciciel. No te debo nada de granjera. Si quieres vivir, apártate de mi camino. Siempre me dice lo mismo. Ilumíname. ¿Qué es lo que te hace tan interesante? Sí, siempre me dice lo mismo. Bueno, a ver dónde estará Robin, entonces. Se me fueron los cumpleaños. Pero es que siempre están acá en la... En el salón. No entiendo. No creo que pueda entrar a la... A su casa. Está cerrado. A ver si los murciélagos me trajeron manzanita. No. No me traen manzana. Bien, ahora sí vamos a irnos a dormir. Talamos un poquito y despejamos un poquito la granja. Bien, hoy es el cumpleaños de Jasper y Kara. Bueno, vamos a tratar de... De ir a darle su regalito. A ver. Los huevitos acá. Queso, también mayonesa. Ah, no, pero vamos a darle... A ver. Sí, vamos a darle mayonesa porque no sé qué les gustará. Bueno, vamos a recolectar... Lo que tenemos. Y nos tocaron cuatro doradas. Bueno, igual falta. Alcachofa. Cinco doradas. Igual ya lo necesitamos. Gracias al maíz. Y nos salió primero. A ver, una cartita. ¿Qué hice? Ah, claro. Sí, me había perdido el día de feria. El espécimen que entregaste ofrecía una gran visión de las maquinaciones de los seres caídos que llamamos monstruos. He formulado una tintura picante que estos seres se encuentran intoxicante. Uséla con precaución. Razmodia. Nueva receta de fabricación. Almizcle de monstruos. Y para qué servirá. A ver. ¿Dónde está? A ver. Esto nunca lo tuve. Dice, rocialo para sacar a más monstruos de su escondite. A ver, vamos a hacer esto porque yo nunca usé esto. Miren, tenemos un taller floral así que lo vamos a hacer. Ah, podemos hacer más resineras. Podríamos hacer... Bueno, de madera tengo. Porque la de madera me gustaría ponerlo alrededor de los cultivos. Vamos a hacer de maderita y la vamos a poner cerca de los cultivos. Alrededor. Uy. Se me gastó. La miel la vamos a poner por acá. La colmena, digo. Ah, la vamos a dejar acá. Ahí. Vamos a sacar un poco de hierbas, de pasto. Miren, podemos vender estas 10 calabazas. Y las doradas las dejamos. Porque también no me acuerdo quién era que me dijo que guarde calabazas de estrella dorada, perdón. Y vamos a vender estas. Y dejamos esas también. Guardamos las sin estrellas y con estrella dorada. Bien, vamos a vender esto. Así juntamos un poco de plata. Tenemos 6.000. Ahí está. Es que bonito que va quedando. Pero tenemos que adelantar la casa, eso sí. Ahora sí vamos a ir a buscar a Jasper y a Kara. ¿Kara? Sí, Kara. El mod este de NPC... De... Sí, de NPC Map... Miren, está Gaili sacando fotos. De NPC Map Location. La nueva actualización está medio rara. Hola Jasper. Encontré estos en el fondo de mi armario. Pensé que podrías encontrarles un mejor uso que yo. Ey, gracias. Hay oscuridad al acecho aquí. Es como una muestra del vacío. Gracias por las fresitas. A ver, vamos a ver primero qué te gusta. Sí, le gusta la manzana, pero no. Perdón. Pero sentía que me traerías algo especial. Esto está genial. A ver, Hayley. Tienes que estar bromeando. Me astillé una uña antes por ese incidente. ¿Qué incidente? Hayley está demasiado ensimismada con la cámara para hacerte caso. Ah, no. Ya recuerdo quién era Cara. Cara es uno de los estudiantes que viene en el autobús. Cara entonces debería estar con los otros niños o en el museo. Porque siempre me la encuentro ahí estorbando. Está Elliot solo. Bueno, me parece que no vamos a encontrar a Cara. A ver qué más nos tiene la cartelera. Balance en el bioma. Por razones desconocidas, la población local de peces oceánicos ha crecido a un nivel desproporcionado. Necesito un pescador local para que ayude a reducir sus números. Patrulla en la cueva. El número de esqueletos en las cuevas locales han hecho de la minería una tarea más peligrosa. Para otros. No para mí. Hay una buena cantidad de dinero esperando a quien pueda cazar 50 de ellos. Podría ser cualquiera de los dos. Pero me gusta más la mina. No me gusta mucho pescar. Se me hace muy tedioso, la verdad. Así que vamos por la mina. Vamos a ir a las minas. Ya que no encontramos a Cara. Hay un nuevo mod que vi que se llama Teleport. Que te teletransporta hacia los NPCs que vos querés. Ese está bastante interesante. Se va a ahorrar muchísimo tiempo. Y sí, es un poco de trampita, pero bueno. A veces no hay tiempo. Ya es hora de irnos. Juntamos. Ah, matamos 15 esqueletos. Mañana vamos a venir de vuelta. Ay, qué tonta. Tenía esto para probarlo. Ay, Dios mío. Qué memoria que tengo. No puede ser que tenga tanta mala memoria. Bueno, a ver. Vamos a irnos a dormir. Mañana no acaricio a nadie. Y me voy a ir directamente a la mina. Bien, a ver. Mañana va a llover. Es el cumpleaños de Madi. Bueno, nosotros vamos a ir directamente a la mina. Así de paso. Uy, miren. Ya está la valla azul. La valla. La gema dulce. Tiene que ver. Ah, tenemos que... Creo que tengo para hacer la semilladora. A ver. Semilladora, sí. 25 de madera. Para duplicar las vallas. Y así venderlas. Nos vamos a ir ahora sí a las minas. Y a seguir matando... Y a seguir matando esqueletos. Miren, ahí va cara. Voy a aplicar la de salir de la mina. Y entrar de nuevo al mismo nivel. Así creo que se me va a hacer un poco más fácil. Nos faltan dos esqueletos. Y ya estaríamos con la misión. Listo. 6.000. Perfecto. Ya terminamos. Y ahora podemos ir a ver... A Maddie. A Abigail está en todos lados. A Abigail. A lo mejor discuto mucho con mis padres. Pero sé que solo quieren lo mejor para mí. Hacen lo que creen que es lo mejor. No sé por qué te cuento esto. No se lo voy a hacer a nadie. Quédate tranquila. Ay, miren. A ver. A ver si puedo darte algo a Abigail. Cuarzo. Le gusta el cuarzo. Vamos a darle un cuarzo. Ala. Cómo sabía que me rojía la tripa. Y a ver si ahora... ¿Quieres acompañar a Abigail? ¿Cuándo me va a poder acompañar? Qué peces raros que hay. Hay como unos peces que parece que tienen los huesos afuera. Ahora vamos a pescar un par a ver si podemos. No, no, no te vayas, no te vayas, no te vayas. Maddy. ¿Cómo puedes ver? El señor Aguar está ocupado. Estoy trabajando duro para ayudarle. Así que no puedo pararme aquí a charlar. No, espérate. Quiero dar un regalo porque es tu cumpleaños. Te gusta el cuarzo. Entonces vamos a darte un cuarzo. Me trajiste un regalo de cumpleaños. Gracias. Te lo agradezco. Me alegro que te haya gustado. Y ahora sí vamos a pescar. A ver qué son esos peces extraños que hay. Estos peces que tienen como una especie de hueso afuera. Se ve un poco creepy. ¿Este qué es? Sculpin. Bueno, ya que estamos vamos a quedarnos a pescar. Así podemos venderlos y generar un poco de dinerito. Ya tenemos 17.000. Tenemos que agrandar el establo. ¿Qué más tenemos que hacer? Ver qué otras cosas nos hacen falta. Para la granja. Trucha. Degollada. Ah, no vale tanto. ¿Y esta cuánto? 60. 180. 60. Valen muy poco. No vale la pena. Venir a pescar. Me dan súper poco. Y miren, me olvidé de vuelta de usar esta mierda, ruto. Ay, no puede ser. Me olvidé de vuelta de usar esta cosa. Podríamos ir a la mina. Para probar rápidamente la cosa esta. Almizcle. Y nos vamos al 115. No hay ni un monstruo. Vamos a ver. Ah, yo me lo tengo que tomar. Almizcle de monstruos. Tu hedor te hace irresistible. ¿Qué? ¿Te hace irresistible a los monstruos? Por 10 minutos. Pensé que... Que iban, no sé, a aparecer otros monstruos. Ah, y este me mata. A este no le parezco irresistible. ¿Y ahora este? Pero no soy irresistible. ¿Qué dice? ¿Será para las babas? Y casi me mata encima. ¿Dónde están las galletas? Va, el trozo de tarta. Casi me mata. No los enamoro. Me quieren matar. ¿Me quieren matar? ¿Por qué dice? Almizcle de monstruos a tu hedor. Te hace irresistible a los monstruos. Pero ¿cómo? Si me quieren matar. No es que los... El amor... No sé para qué sirve, la verdad. Porque... No aparecen otros monstruos. No vamos a ir a dormir nada más. Para el autobús. Sí. Uy, miren. Miren este pájaro. Ahí va Martín. Volviendo de trabajar. A ver, vamos a vender estas cosas. Que no vale nada. No vamos a ir a dormir. Y hasta acá vamos a dejar el capítulo de hoy. ¡Ay, se me puso bien! ¡Qué raro! Las mangas. Se me pusieron bien ahora. Está todo raro, la verdad. Estoy en modo estética motera. No motera, no. Motero, motero. Ah, bueno. ¿Quién sabe? Bueno chicos, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, no olviden de dejar su me gusta. Y suscribirse al canal si aún no lo están. Nos vemos en el próximo video. ¡Chau! ¡Gracias!